Y aquí estamos una vez más en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más sobre toda la información necesaria para el niño con autismo y para su entorno también. Y hoy vamos a hablar de los servicios gratuitos que provee el gobierno de los Estados Unidos, especialmente en Florida, en el estado de Florida y cómo tú puedes acceder a todo este servicio gratuito que se llama Early Steps, pasos tempranos. Este servicio solamente se puede acceder cuando los niños tienen desde cero mes, o sea, desde recién nacidos hasta los 36 meses, significa que hasta los 3 años de edad, hasta el día del cumpleaños que cumple 3 años, ahí pasan a otros servicios. Y por qué este servicio es tan importante para poder usar con nuestros hijos, no necesariamente los que están dentro del espectro, sino para todos los niños, porque hay servicios importantes. Y este beneficio de usar este servicio no tiene ningún requisito para calificar para el programa, o sea, no tiene que estar dentro del espectro, no tiene que haber un problema. O sea, y puede ser identificado a temprano edad, por eso que qué importante el poder conocer que todos estos servicios están disponibles para ti mamá y papá, o tía, o abuela, o abuelito, o bien las maestras, para poder usar de estos servicios lo antes posible. A veces es la maestra la que recibe al niño a los 5 años de edad y se da cuenta que el niño está desfasado con su edad cronológica, que todos sus avances no están nivelados con su edad cronológica, con su edad de desarrollo. Y se perdió la oportunidad de poder usar tres años de todos estos servicios gratuitos del gobierno. Quiero que prestes mucha atención y obviamente de esta manera el poder entender de que todos estos servicios están disponibles para todos los niños, desde que nacen hasta que tienen tres años de edad. Así que si es gratuito, si no hay ningún requerimiento, ¿por qué es el servicio que menos usan las personas? Porque hay un enigma y ese enigma es el falso orgullo de que mi hijo no tiene nada, que no necesita nada de ayuda, que Dios lo va a sanar, que todo está bien. Y entonces esa negación que hace que los niños, lamentablemente, no aprovechen los servicios y no se desarrollen en una manera funcional. Bueno, te voy a contar un poquito más de esto porque sé que hay muchas mamás me hacen preguntas desde otros países, ¿sí? Y tú tienes que averiguar los servicios que hay en tu país. Hay muchas mamás que también dicen, yo me voy de mi país y voy a otro país desconocido que me den los servicios. No, eso no es así. El niño tiene que estar establecido en una casa, tiene que tener permanencia en ese lugar. No es que tú vienes de vacaciones y recibes todo eso. O sea, hay todo un proceso que hacer. Por eso te voy a dejar los números de teléfono de esta institución en la Florida, exclusivamente en cualquier otro estado que vayas, California o donde vivas o donde vive el niño. Básicamente tienes que investigar ahí. Pero estos servicios son nacionales, ¿sí? Nacionales. Lo que pasa es que en Florida se llama Early Steps y a lo mejor en California se llama de otra manera, que yo no lo sé. Me encantaría saber, si tú lo sabes, por favor que me lo escribas ahí en los comentarios, así crecemos juntos con toda esta información. Sí, la negación de los padres es creo que la barrera más grande que los niños tienen que pasar, lamentablemente. Y muchas veces nunca se recuperan, perdiendo este tiempo valioso y precioso en estos tres primeros años de vida, donde el cerebro se está moldeando, donde todas las habilidades se están desarrollando, donde Dios está haciendo una obra todavía maestra afuera del vientre de la madre y donde es necesario cooperar con la salud del niño. No con lo que yo quiero, sino con lo que el niño necesita. Muchas veces hay una diferencia en lo que los padres quieren y lo que el niño necesita. Y muchas veces pensamos que estamos gastando con el médico más caro, hacemos una cita con el médico más caro del mundo, viajamos hasta ahí, pero el médico da una recomendación y resulta que cuando volvemos del viaje no pasa nada. Ahora, no solamente el niño sigue en lo mismo, sino que los padres están endeudados con una esperanza que no se cumple. Entonces, vamos a usar, y yo quiero que me escribas ahí en los textos, debajo del video, debajo del blog, cuando tú leas o escuches esta información, voy a usar todos los servicios disponibles para mis hijos estén dentro del espectro o no estén dentro del espectro autista. Muy bien, los primeros pasos, este en español se llama los primeros pasos. Por ejemplo, en Puerto Rico le llaman Early Steps, ¿sí? Y obviamente en Puerto Rico es un programa en español y eso lo sé porque yo estuve ahí y porque tuvimos que usar los servicios. Ahora, este servicio, desde que recibe el pediatra, recomienda este servicio o bien algún juez de familia o alguna situación donde hay una persona autoría que recomienda esto. Todo el proceso, desde que se comienza la recomendación hasta que el niño comienza a recibir los servicios, se tarda de seis meses a un año. O sea que si tú empiezas a los tres años a hacer la evaluación, ya el niño no va a tener este servicio. Por eso es que es importante desde que nace el bebé pedir todos los servicios necesarios desde que nace, desde que pisa, de que sale del vientre de la madre, desde ese mismo momento hay servicios gratuitos para promover la salud y el crecimiento adecuado para el niño. Entonces, Early Steps es el sistema de intervención temprana de la Florida que ofrece servicios a bebés y niños pequeños elegibles, ¿sí? Desde el nacimiento hasta los 36 meses. Y este es el requerimiento, que tenga esa edad, desde cero meses hasta 36 meses. ¿Qué tienen o están en riesgo de tener discapacidades o retrasos del desarrollo? También tiene otros servicios como la observación de la audición y pequeños estudios que se pueden hacer, gratuitos y evaluaciones gratuitas, para ayudar a los padres a poder tener una mejor fotografía de cuál es el estado del niño en el área de desarrollo. La intervención temprana apoya a las familias y a los cuidadores para aumentar la participación de sus hijos en las actividades y rutinas diarias que son importantes para la familia. Las experiencias positivas del aprendizaje temprano son cruciales para el éxito posterior en la escuela, el lugar de trabajo y la comunidad. Las investigaciones muestran que las experiencias más tempranos de los niños juegan un papel fundamental en el desarrollo del cerebro. Y esto es importante, o sea que cuando jugamos con el niño chiquito, cuando jugamos con el bebé, estamos promocionando el desarrollo funcional del cerebro. Cuando no lo hacemos y creemos que todo eso va a ser instintivo, una parte sí es instintiva, pero la otra no, que es lo que se llama la estimulación temprana, obviamente hacemos un trabajo en contra. Early Steps, hay 15 locales de Early Steps en los diferentes condados de la Florida. En todo el estado reciben referencias. Cuando tú entras a la página de Early Steps, simplemente te vas a tu Google y escribe estas palabras, Early Steps o primeros pasos servicio del gobierno en la Florida. Y lo vas a encontrar rapidito, rapidito. O sea, lo puedo encontrar yo en un momento cuanto más tú que no estás grabando, que no estás saliendo en vivo, ¿no? Así que no hay excusa. Si tú quieres ayudar a tus hijos, vas a estar pendiente desde temprana edad. Los bebés y niños pequeños se evalúan en los siguientes dominios de desarrollo para determinar la elegibilidad físico, cognitivo, comunicación, socioemocional y adaptativo. Cada niño recibe un plan de apoyo familiar individualizado que se llama IFSP o EFSP, plan de apoyo familiar individualizado que satisface sus necesidades únicas. O sea, van a hacer una evaluación y medir cuánto el niño está haciendo ahora y cuánto debería estar haciendo ahora. Y entonces esa diferencia entre esos dos niveles, a través de las ayudas, terapias, juegos, aprendizajes, lo van a nivelar para que el niño siga creciendo a la edad de desarrollo que sea similar a la edad cronológica para que no se atrase luego en más áreas educacionales. Y obviamente el niño sufra en toda su vida el no haber intervenido a tiempo desde pequeño. Los servicios apoyarán a los niños en sus comunidades donde viven, aprenden y juegan. No hay requisitos de ingresos para calificar para el programa, o sea, el millonario como el de más escasos recursos ingresos financieros o como la media, ¿no es cierto?, como la gente que está en la parte mediana financiera. Eso no importa, no importa el lenguaje, no hay requisitos. Y para el programa, aunque las familias pueden optar por permitir el acceso al seguro o a los beneficios de Medicaid y no se les cobra por el servicio. El número de teléfono para llamar en tu área, ¿sí? Y ahí vas a primero entrar al website, entrar a la página de internet que ya te dije, se llama Primeros Pasos Departamento de Salud de Florida. Y eso mismo lo vas a ver en cada departamento de salud de los diferentes estados. Y tú lo puedes buscar en tu país. Algunas personas de Colombia me preguntaron, bueno, hay que buscar en el Departamento de Salud de Colombia cuáles son los servicios para tus hijos, ¿sí? Y debe de haber. Yo estoy segura que tiene que haberlo. Lo que pasa es que a veces hasta que uno no lo necesita, no sabe que existe. El número de teléfono, entonces, es el número 1-800-218-0001. 1-800-218-0001. Y puedes hablar ahí también en español. El programa estatal de mejoramiento sistémico, los programas de intervención temprana a nivel nacional, dependen de un plan estatal de mejora sistémica. Y esta es la otra cosa que vas a buscar. Plan estatal de mejoramiento sistémico. Y el propósito de este plan de Florida, de Early Steps, es implementar políticas y prácticas efectivas y sostenibles al nivel estatal y local para impactar positivamente el desarrollo socioemocional de bebés y niños pequeños con discapacidades de 0 a 36 meses. Ahora, si tú tienes una sospecha, ¿por qué esperar a que la maestra lo sospeche? Tú, que eres la mamá y el papá, debes de estar bastante avispado, ¿no es cierto? Y esa es la palabra correcta. Avispado para que no sea otro el que lo descubra. Qué vergüenza, ¿no? Qué vergüenza. Y lo digo porque sinceramente dejamos que sean otros los que descubran que el niño necesita una ayuda. No debería ser así. Deberían ser el papá, la mamá exclusivamente que está con el niño. Entonces, ¿dónde que está la mamá? ¿Está la mamá con el niño? ¿O el niño simplemente está por ahí? Por eso es que es importante conocer del desarrollo. Muy bien, voy a hablar ahora y me encantaría saber tu opinión. Gracias por todos los que están comentando, ¿sí? Hay países más desarrollados en esta área del autismo y del trabajo de desarrollar a los niños. Y hay países menos desarrollados. Pero para eso estás tú. Para crear un espacio nuevo en la ciudad donde no haya y que tú puedas ser el recurso, el punto, el punto de contacto entre esta necesidad y los planes del gobierno que a veces no son conocidos por todo el mundo. Muy bien. Hay servicios médicos gratuitos para los niños, ¿sí? Y tú moverte a otro lugar sin averiguar lo que tienes donde estás, sinceramente tienes que pensarlo varias veces. Primero, investiga dónde estás para que también salgas habiendo agotado todos los recursos que hay en el área donde estás viviendo ahora. Y si vale la pena sacarlo del lugar donde el niño está desarrollando, ¿no es cierto? No porque, ay, me quiero ir a Estados Unidos, voy a usar al niño simplemente para darme el gusto yo. Cuidado con eso porque a veces salen mal y luego tanto los padres como los niños son los que sufren las consecuencias. Definitivamente que hay condados en Estados Unidos y hay estados en Estados Unidos que tienen mucho más servicios que en Florida. Y me encantaría saber de esos padres. Florida no está mal, o sea, tiene muchas cosas que a veces ni siquiera usamos. Por eso tú que estás viviendo en la Florida, me gustaría que escribas ahí o en qué parte estás. Y que básicamente puedas informarnos a través de los comentarios qué servicio tú has podido obtener en los lugares donde estás viviendo en este momento. Hablemos del desarrollo porque esta es una de las cosas que tenemos que prestar atención. El niño no tiene que estar dentro del espectro para que tú tengas una sospecha que algo no está andando bien en su desarrollo. Si, por ejemplo, ya el niño tiene más de un año, un año, escucha, un año y no está balbuceando, no dice mamá y papá, tienes que tener una alarma, tienes que tener una alarma. Si es que los varoncitos se tardan más, está bien. Está bien que se tarden más, pero los podemos ayudar a que no se tarden más con estos servicios gratuitos que vienen a tu casa, le hacen la evaluación, determinan cuál es el plan de servicios que el niño necesita y le ayudan a la mamá, le ayudan al papá. No hay que pagar nada y ayudamos al niño a salir a flote en esa pequeña necesidad que en este momento está teniendo. Que si estimulamos el cerebro en la forma correcta que lo hacen los terapistas, se supone, vamos a darle más opciones al niño de poder desarrollarse normalmente y poder recuperar esos pequeños meses o años que esta situación hizo que se detuviera su desarrollo. Si tu hijo está cambiando y creciendo día a día, al igual que sus habilidades de desarrollo, perdón, el desarrollo infantil, son todas las cosas nuevas que es tu hijo puede hacer a medida que aprende nuevas habilidades. Y las habilidades de los bebés es desde que nacen, ¿no es cierto? Bueno, desde que antes, desde el vientre de la madre, el niño está aprendiendo a moverse dentro del vientre y luego va a manejar el espacio afuera del vientre. Hay muchas maneras diferentes en que tu hijo se desarrollará a lo largo de su vida. Algunas son físicas, como poder caminar, escribir o vestirse, mientras que otras pueden ser sociales, verbales o mentales. Como padres, como padres, como padres, como personas responsables, es útil entender cuándo tu hijo debería estar alcanzando sus hitos, sus milestones se llama en Estados Unidos. O alguno lo pronuncie mejor que yo, está bien, no hay problema. Sus hitos de crecimiento, sus etapas de crecimiento o desarrollo. El desarrollo de un niño se refiere al crecimiento y a los cambios físicos, mentales, emocionales y sociales de tu hijo. Sus etapas de desarrollo se refieren a cuando adquieren un nuevo logro en cualquiera de esas categorías, ya sea en el primer diente o en la primera vez que su bebé se da la vuelta o habla. Y todas estas cosas te la pregunta el pediatra. ¿Cuándo fue la primera vez que se dio vuelta? ¿Cuándo es la primera vez que se sentó en posición Criss Cross Applesauce, no es cierto, arriba de su cuerpecito? ¿Cuándo es la primera vez que el niño le salió un diente, un diente de leche? ¿Cuándo es la primera vez que el niño dijo mamá? Y todas esas cosas las tienes que anotar en un diario porque te la van a preguntar a lo largo de tu vida y no te vas a acordar. Es importante que los padres entonces sepan que los niños alcanzan estas etapas de desarrollo a su propio ritmo, pero dentro de una etapa. Si más o menos se le da una ventana de seis meses para que el niño lo logre, pero si ya esta ventana de un año a año y medio, el niño no logró esto y todavía está acá en la etapa anterior, entonces necesita ayuda. ¿Para qué esperar que los servicios se le acaben? Mejor usarlos. Y es todo en forma de juego. Tú dices, bueno, ¿y qué servicio es ese? Viene la terapista, la terapista del habla, si en el caso que el niño no habla, ¿qué es lo que hace? Y empieza a soplar burbujas de jabón, empieza a moldear la lengua, empieza a trabajar con el niño para hacerlo hablar. ¿Y a qué tú crees que va a traer la mujer? La mujer, la especialista, va a traer un juguete, un juguete para poder establecer una relación con el niño de acuerdo a su edad y de acuerdo a su interés. No es que va a traer algo que está fuera del alcance y la edad del niño, va a traer algo adecuado a la edad del niño que le va a favorecer el desarrollo de la comunicación expresiva o las palabras. Como ves, no hay que tener miedo de nada. No es una persona que va a venir a hacer algo que el niño en este momento no está en la etapa para hacerlo. No le va a llevar arriba del auto para que maneje un auto. Claro que no. Le va a traer unas burbujas para soplar, le va a traer unos crayones para dibujar, le va a hacer unas pequeñas evaluaciones de interacción social, o la hacerle mover la mano, cánticos, cosas sencillas a modalidad de juego que la terapista va a ir trabajando para activar estas áreas del cerebro que puedan estar un poquito en otra etapa anterior. Es importante que los padres sepan que los niños van a ir alcanzando estas etapas y si necesita ayuda, hay que dársela. La escala de desarrollo da mucho espacio para que los niños alcancen las etapas. Por eso no hay excusa. Un niño que se está desarrollando un ritmo saludable puede gatear a los cinco o nueve meses. Como ves, ahí tiene cuatro meses para comenzar a gatear. Si tu hijo tiene más de nueve meses, tu bebé tiene más de nueve meses y no está gateando, esa es una red flag, una bandera roja, la cual puedes llamar a este lugar si vives en Florida y comenzar una evaluación por esa sola sospecha. Esa sola sospecha. Va a venir la evaluadora, va a empezar a hacer unos cuestionarios, hacerte preguntas a ti, hacerles actividades al niño en forma de juego para ver qué el niño puede hacer en este momento y determinar en qué edad de desarrollo él está funcionando o en qué etapa de desarrollo está funcionando. Entonces, los padres no deben entrar en pánico, por favor. La negación de los padres es de que no quieren enfrentar que el niño necesita ayuda. Ay, cómo padres tan perfectos con una gen, con genes tan perfectos pueden tener un niño imperfecto. No, a lo mejor el niño es más perfecto que ellos. Es que necesita un poco de ayuda, como para atarse los cordones o subirse la ropa o cambiarse el pañal o hacer pipi. Eso no es ninguna gravedad. Hay que enseñarle al niño todas esas cosas de acuerdo a la edad que está teniendo. Y generalmente vemos que los padres entran en negación porque les da vergüenza de ellos mismos, no del niño. Le da vergüenza de ellos mismos, de cómo un gen tan exclusivo, ¿no es cierto? Y perfecto, pudo reproducirse en un niño que tiene ahora una necesidad especial que ellos no han tenido. A lo mejor sí, pero lo tienen en secreto porque les da vergüenza. Así que los padres no deben entrar en pánico si su hijo no ha alcanzado alguna etapa, sino trabajar para que las logre dentro del periodo del tiempo exacto indicado, sino buscar ayuda y esta es la ayuda gratuita para todo niño que está en la Florida. Es una buena pregunta para tu abogado de inmigración si estos servicios los puede, ¿qué cosa? Usar una persona que no tiene, que no es residente de la Florida. Y esos son temas que yo no sé, pero que podemos investigar. Entonces, la manera que se hace es ir a esta página de web, agarrar el número de teléfono y llamar. Con preguntar, nadie te va a denunciar. Con tu preguntar, mire, ¿y qué estado de inmigración yo necesito para que mi hijo tenga acceso a esto? Y si voy de vacaciones, ¿puede mi hijo tener acceso a estos servicios? Son preguntas que me encantaría que las pusieras ahí en el chat o debajo del video o debajo del blog para que entonces esas preguntas podamos hacer nuevos programas para traerte más información cierta y verídica y ayudarte. Hoy lo que estamos hablando son los servicios que da Early Steps. No estamos hablando de otro tema. Ese es el tema que estamos hablando. Estar al tanto de que las etapas del desarrollo que tu hijo está logrando estén de acuerdo a los estándares normales. Y también esto permite, cuando tú estás al tanto, anticipar lo que vendrá a continuación. Bueno, en la próxima etapa el niño va a saltar en dos pies, por ejemplo, hacia arriba o hacia adelante, que son cosas bastante de motor grueso, bastante sofisticada, donde hay que idear toda la planificación motora, ¿sí? Y todo ese procesamiento neurológico, el niño tiene que poder hacerlo para poder llevar su cuerpo en un salto hacia arriba y hacia adelante. Y eso son cosas importantes que tiene que saber. O sea, que tú también sabiendo las etapas del desarrollo, que las voy a traer aquí, por supuesto, puedas avanzarlo a tu hijo. No solamente sacarlo del pequeño retraso en el desarrollo que pueda tener, sino, ¿qué cosa? Avanzarlo, ¿no? O sea, que acá también hay una gran iniciativa y una gran estimulación y una gran recompensa para aquellos padres que toman en serio la educación de sus hijos. Entonces, comparar el progreso de tu hijo con la escala del desarrollo también te ayudará a ver si tu hijo se está quedando atrás o bien si está más adelante y ayudarlo a establecer un ritmo normal de crecimiento lo más posible. Entonces, las etapas de desarrollo son simplemente una guía, ¿sí? Y vas a ver tú que la vas a encontrar en el website, ¿sí? Y yo tengo aquí un PDF que te lo puedo mandar. Si tú te agregas, por favor, al mailing list, a la lista de envíos, ahí debajo en la descripción del video te voy a dejar el link para que tú puedas ingresar tu información y mandarte este pequeño, este pequeño lo voy a poner en pantalla para que lo puedas ver, pero aquellos que me están escuchando nada más no lo van a poder ver, aquellos que me escuchan por la radio. Pero si tú lo quieres, obviamente va a ser muy interesante poder tener tu mail. Y aquí lo puse en pantalla y como ves, acá va dando las pequeñas cosas que el niño tiene que hacer durante esos años, meses de edad, ¿sí? Esto es bien importante y es bueno tenerlo no solamente tú, sino tus familiares, los maestros, supone que los maestros lo sepan, pero también obviamente tenerlo a mano para estar constantemente visualizando visualizando estas etapas y ayudando, ayudando a los niños a poder nivelarse y a poder llegar al nivel que tienen que llegar. Bueno, me encantó este segmento. Vamos a ir a una pequeña pausa y vamos a seguir con más de Early Steps. Así que quédate ahí. Volvemos enseguida. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Ok, y aquí estamos de regreso en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más, interiorizamos no solamente del diagnóstico, sino recursos, ¿sí? Y toda esta temporada voy a estar hablando de recursos gratuitos en los Estados Unidos y voy a ir ciudad por ciudad y voy a ir, obviamente, estado por estado. Por eso que necesito también la información que tú me des de tu país para poder traer esto y tú puedas ayudar a que en tu país y en tu ciudad se desarrollen los recursos necesarios para que ningún niño se quede atrás. Muy bien, así que aquí estamos en la segunda parte de esta información y voy a hablarte en esta parte de muchos de los programas que tiene Early Steps. Ya en programas anteriores yo estuve hablando sobre la intervención temprana porque es tan importante, pero ahora te estoy hablando del recurso a través de Early Steps para comenzar la intervención temprana porque tú dices, sí, yo sé, doctora Silvana, que necesito hacer una intervención temprana en mis hijos pero no tengo dinero. Bueno, aquí está, acá no es cuestión de dinero, es cuestión de llamar por teléfono a Early Steps y comenzar con una pequeña llamada, sí, que básicamente la puede acceder cualquier persona que esté en el internet y que vaya a buscar esta información, sí. Así que los datos del contacto básicamente también ahí dan seguro médico si fuera necesario y también depende de la situación, puede el niño acceder si está muy severo al Medicaid Waiver que hay otros programas anteriores que estuvimos hablando del Medicaid Waiver. Muy bien, aquí el número de teléfono, básicamente te voy a dar la área central, sí, y de ahí es el 850-245-4200. La oficina central de Early Steps, lo voy a poner en pantalla y lo voy a repetir una vez más para que tú lo tengas clarito, sí, es el 8, aquí está, es el 850-245-4200. Y esta es la oficina central de Early Steps, no soy yo, ¿eh? No estoy llamando ahí para hablar con Silvana porque ahí no te voy a poder atender. Esta es la oficina central de gobierno de Early Steps. Que esta información la encuentras en la página de Early Steps, sí, así que también te la voy a poner aquí para que la puedas ver fácilmente. Y si tú no la sabes leer en inglés, te voy a dar un tip, te bajas el translator y le pides al translator que te traduzca la página. Yo en este momento lo estoy haciendo. Estoy traduciendo del inglés al español porque me cuesta más estar informándome cuando voy a hacer un programa en español, informándome en inglés porque entonces mi mente va a traducir. Así que acá el límite del lenguaje no es límite si tú sabes usar las herramientas que están a tu disposición. ¿Y qué es lo que dije que está a tu disposición? El Translate de Google, sí, el Translate de Google. Tú puedes bajar el app en tu computadora y básicamente pedirle que te traduzca al idioma que tú quieras la página que está en inglés. Hay algunas páginas que ya vienen con el traductor, pero también está el seguro médico que se llama KidCare y otras cosas, sí, y otros servicios. Ahora vamos a hablar de los servicios médicos entonces para los niños, sí, que es una colección de programas especiales para niños elegibles con necesidades especiales. Y una de las cosas que hace Early Steps es determinar si el niño tiene necesidades especiales. Por eso que cualquiera de tus alertas o cualquier sospecha que tú tengas que el niño está desfasado en alguna de esas etapas es un buen momento para llamar a Early Steps y hacerle una evaluación. En la evaluación interdisciplinaria ellos ya tienen ciertas evaluaciones con la información que los padres dan y con lo que ellos recolectan de lo que el niño va haciendo pueden hacer una pequeña fotografía de cuál es la etapa que el niño está desarrollando en ese momento y cuál es la etapa que debería estar desarrollando. Ahí mismo Early Steps va a qué cosa, a determinar si el niño tiene necesidades especiales o no, necesidades especiales momentáneas. Por ejemplo, aquellos que tienen retraso en el habla, nada más, pero no tienen autismo. Por eso que esto es muy importante. Aquí simplemente Early Steps no va a diagnosticar a tus hijos, sino que te va a ayudar a ver las etapas de desarrollo. El que diagnostica el autismo es el neurólogo, puede ser el psicólogo pediátrico o también puede ser el pediatra especialista en autismo o bien todos juntos a la vez. O sea, simplemente tú con esa información del diagnóstico también puedes acceder a todos estos servicios gratuitos en la Florida y en todo el país bajo diferentes nombres. Entonces, Early Steps tiene una variedad de servicios para futuras mamás. Fíjate tú qué lindo eso. Para recién nacidos, para bebés y niños pequeños, niños en edad escolar, adolescentes y adultos jóvenes. Todos los servicios son proporcionados por médicos, enfermeras, trabajadores sociales y otros proveedores de atención médica altamente calificados en todo el estado. A través de los programas de salud que hay en la Florida, ¿no es cierto? También puedes ver que está el de Early Steps y los programas de especialidad se dividen en varias categorías. O sea, que tú vas a ver dentro del website cuando entres qué es lo que vas a, qué programa vas a incluir a tus hijos. El número uno es la protección y seguridad infantil para bebés, niños y adolescentes que presuntamente han sufrido abuso o negligencia. Y en este caso significa que el niño está siendo removido de sus padres negligentes o abusadores por algún tipo de denuncia que sucedió y los ponen en un lugar donde le dan todos los servicios. Lamentablemente pasan una etapa traumática porque el abuso es traumático. No es que la separación de los padres es traumático. Ya el niño está siendo traumado desde antes. Cuando hay padres abusadores y negligentes, padres o madres estoy hablando, o cuidadores, ¿sí? Que no están proveyendo las necesidades básicas para que el niño se sienta seguro. O sea, que aquí hay programas importantes que el Estado proporciona para asegurar que los niños estén bien cuidados. Entonces, este se llama Programa de Protección y Seguridad. Después tenemos otro programa que se llama Información sobre Niños y Familias. Para familias que buscan información sobre la crianza de los hijos hay cursos y entrenamientos gratuitos, el cuidado y el apoyo familiar y el bienestar general de su hijo. También hay recursos como pañales, como gift cards, como a veces medicinas, como leche, como diferentes cosas de acuerdo al programa que tú necesites y que estés, obviamente, insertado para poder lograr recibir todos los beneficios. Entonces, intervención temprana del desarrollo infantil para niños elegibles cuyo desarrollo está atrasado con respecto a sus compañeros y las familias de esos niños. Exámenes de detección de recién nacidos. Y acá esto es importante. Este examen de detención para recién nacidos, para futuros padres y padres de bebés recién nacidos, es muy importante, que es un screen, ¿sí? Que es básicamente un estudio que se hace para ver, gratuito, obviamente. Y aquí te da la página para que tú puedas saber de qué se trata, ¿sí? Y eso simplemente es para poder asegurar que las condiciones en las cuales el niño viene son las más saludables para su desarrollo. La detección es protección. Y aquí, en esta última etapa, en esta última no, sino en esta etapa que estamos viviendo, hay muchas mamás embarazadas que consumen marihuana. Y que durante el embarazo ya están provocando deficiencias en las habilidades del niño. Por eso es que la detección también durante el embarazo es importante. Si hay abuso de sustancias, eso es dañino, no solamente para la mamá, sino para el niño que ya nace con la sustancia en su cuerpo. Cruel, ¿cierto? Pensar que una madre debería, es el lugar perfecto donde Dios creó para que el niño esté más seguro. Y sin embargo, ahí es donde más vulnerable está, en esta temporada que vivimos, en esta sociedad que vivimos donde la marihuana se ha hecho casi legal en todas partes del mundo. Parece inofensivo, pero el niño está siendo desarrollado y esas sustancias pueden causar severos daños neurológicos y demás en la vida de ese niño. Esto lo tenemos que tomar muy en serio. Para eso que estamos aquí en Hablemos de Autismo con Silvana Armentano, porque hay esperanza. Y como siempre te digo, la esperanza se da cuando conocemos más y conocemos más de la responsabilidad que tenemos para llevar adelante el crecimiento de los niños, ¿sí? Muy bien. Entonces, este sistema, la detección es protección, pídale al médico de su bebé los resultados de las pruebas de detección para recién nacidos y podría ser un cambio de vida. Un primer paso importante, ¿sí?, es que se hace una evaluación, una evaluación, luego, esa evaluación, ¿sí?, de recién nacidos es un programa estatal de la salud pública que llega a casi 4 millones de bebés que nacen en los Estados Unidos cada año aproximadamente. Un cuarto de millón de esos bebés nacen en la Florida. O sea, acá tenemos un cuarto de millón 250 mil bebés nacen en la Florida. A los recién nacidos se le examinan ciertas condiciones genéticas endócrinas de hemoglobinopatía inmunológicas y metabólicas. Las pruebas de detección de pérdida auditiva y defectos cardíacos congénitos críticos se complementan antes del alta de un hospital o centro de maternidad. Florida evalúa más de 5 condiciones, de 55 condiciones, incluidas las recomendadas por el panel de detección uniforme recomendado del Departamento de Salud y Servicios Humanos de los Estados Unidos. Si un bebé, si es un bebé la prueba del recién nacido, si esa prueba es anormal, se notificará a los padres. Y el programa de seguimiento de la prueba de detección del recién nacido garantiza el acceso a las pruebas de diagnóstico para confirmar los resultados. O sea, cuáles son las condiciones, las condiciones que se investigan, ¿no es cierto? Y ya estuvimos hablando situaciones congénitas, ácido orgánico, ¿sí? Por ejemplo, hay un montón y acá está toda la lista. Y aquí desde la página de Early Steps vas, como te digo, a esta página donde vas a ver todo lo que analizan en los niños. Por ejemplo, el ácido orgánico, la oxidación de ácidos grasos, los aminoácidos, endócrino, la hemoglobina, aminoácidos, y van analizando, ¿sí? Todo, 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 para saber toda la parte bioquímica del niño, ¿sí? Y la genética del niño, cómo está. Para saber si hay trastornos hereditarios, ¿sí? Y como vemos, sería bueno también hacerle un pequeño análisis del pipi y del pupu, ¿no? De la orina y el excremento para analizar la biogenética del intestino. Bueno, esto es abundante la información, ¿no es cierto? Yo creo que es muy interesante y que los que se están quedando para seguir con sus preguntas están ganando toda la información necesaria. Así que esto, estas condiciones, básicamente, se van detectando 22 afecciones, 35 afecciones, que son 55, recuerda que habíamos dicho, 55 afecciones básicas y 22 afecciones secundarias, un total de 57, aquí fuimos un poquito más, 53 de las cuales están incluidas en el panel de detección uniforme recomendado por el Comité Asesor de Trastornos Hereditarios del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos desde los recién nacidos y los niños. Materiales, tenemos aquí materiales de detección, ¿sí? Y esto es todo gratuito, o sea, que hay muchas cosas que se pueden solicitar simplemente accediendo a estos programas. La evaluación de los recién nacidos, recursos educativos como folleto de cambio de vida, detección del recién nacido, cómo comunicarse con estos PDF, están todos aquí disponibles para que con un clic los puedas bajar. Y la página básicamente es el Newborn Screening de Florida y ahí en caja de herramientas vas a buscar todo eso. Como ves, hay mucha información, ¿sí? Hay mucha información y básicamente te da algunos tips para que tú puedas hacer pequeñas evaluaciones en tu casa para ver si realmente hay una sospecha que puede ser confirmada o simplemente fue una sospecha no confirmada. Y esto, ahora te voy a mostrar, por ejemplo, cuáles serían las cosas, el roadmap. El roadmap sería la ruta para poder identificar si un niño tiene sordera, ¿sí? Lo voy a poner aquí en pantalla para que tú lo veas. Esto lo puedes bajar gratuitamente. ¿Cómo va a ser gratuitamente en tu computadora si simplemente accedes a esta página, como ya te dije, y puedes bajar toda esta información? Mira, este es uno de los PDF, una de las páginas de PDF donde te dice aprendiendo de la pérdida de audición. Y ahí te da diferentes rutas, ¿no es cierto?, que tienes que ir. Vas a ir marcando aquí, ¿no es cierto?, el lápiz por la ruta y simplemente vas a ver cuándo es bueno llevarlo a hacer una audiometría. Por ejemplo, aquí la audiometría me está diciendo que es a los 3 meses. Y aquí directamente ya te lleva a la página de audiometría y, como te dije, lo puedes traducir. Si yo vengo aquí y digo que me traduzca esta página, simplemente voy a ir al traductor de Google, le voy a poner español y lo leo en español. Ya está. O sea, no importa qué parte del mundo tú estés conectado, lo importante es que tengas la información. O sea, que desde el mismo PDF ya te lleva a los recursos que tú necesitarías para ayudar a tu hijo. O sea, que el que quiere aprender, aprende. Y el que no quiere aprender, no aprende. Todo esto es un servicio gratuito que no necesariamente tiene que estar en los websites de tu país o en las páginas de internet de tu país. Y puedes usar todo esto para el beneficio de tus hijitos. Queremos padres y madres que estén alertas, alertas y que puedan usar el conocimiento, la fe y todos los recursos para que los niños progresen, progresen y no retrasen. Muy bien. Esto es Hablemos de Autismo con Silvana Armentano porque hay esperanza. Y como siempre te digo, que la mejor persona para educar, entrenar y llevar adelante a tus hijos eres tú. No le dejes ese privilegio a nadie más. Te veo a ti en el próximo programa. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Disponible en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Ordena tu libro en español o inglés al 786-558-3777 o en todas las tiendas digitales o en silvanaarmentano.com. Identifica el autismo y vénselo. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas. Hijo mío, lo que todo niño con autismo quiere que sepas.